Jicaras de Tejate No sé por qué negar A mí sólo háblenme de bailar Soy vela y tequión comunidad También soy marchas ¿Ya qué más da? Yo soy Yaya Del país de las mil lenguas Del país de los mil sabores Yo vengo Del país de las nubes De la sierra a la costa Del Ixmo al Valle ¡Qué orgullo ser! Yo soy de la carneada De la mixte que te dulce de fe Que sirvan barbacoa De Tlacolule de Nochistán Y es que yo te pegan Y sus enchiladas ¿Quién quiere más? Yo soy Oaxaqueño Porque linda Al místero lo habla En vez de bailar Mi vela y tequión comunidad También soy marchas Y barricadas Con calles cerradas Y el corazón rebelde de México ¡Ya qué más da! 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 Vendemos el chocolate también Amén El pan, por aquí es el tradicional pan de coco, el de yema, el de pichón de sal, pichón de dulce, la tortita de sal, todo lo vendemos por aquí, que es el tradicional pan de aquí, de San Juan de Puerto Lula. El pan, por aquí, de San Juan de Puerto Lula. El pan, por aquí, de San Juan. El pan, por aquí, de San Juan de Puerto Lula. El pan, por aquí, de San Juan de Puerto Lula. El pan, por aquí, de San Juan de Puerto Lula. El pan, por aquí, de San Juan de Puerto Lula. El pan, por aquí, de San Juan de Puerto Lula. El pan, por aquí, de San Juan de Puerto Lula. El pan, por aquí, de San Juan de Puerto Lula. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.